Otro tipo, muy bonito. Por ejemplo, 2 elevado a 3 por 6 elevado a 2 partido 3 elevado a 2. ¿Qué hago con esto? Ya os he dicho muchas veces lo que es un algoritmo, un método para resolver un problema. Siempre hay que hacer lo mismo. Primero, factorizar los números que se puedan factorizar. Aquí se puede factorizar el 6 y me quedaría 2 elevado a 3 por 2 por 3 elevado a 2 partido 3 elevado a 2. Luego, separar. Se puede usar una propiedad de las potencias para separar en 2 elevado a 2 por 3 elevado a 2 partido 3 elevado a 2. ¿Vale? ¿Álvaro? ¿Qué hace? Y ahora se puede operar. Lo que se puede. Aquí se puede operar. 2 elevado a 2 por 2 elevado a 2 es 2 elevado a 4. Y luego, simplificar. Simplificar. 3 al cuadrado se simplifica con 3 al cuadrado y queda finalmente 2 elevado a 4 que es 16. Siguiendo los mismos pasos. 3 elevado a 4 por menos 2 elevado a 4 partido 6 elevado a 4. Voy a poner aquí un menos. ¿Qué puedo hacer? Pues por lo pronto, como esto es negativo y tiene exponente par, lo puedo poner positivo. Y luego puedo agrupar esto con esto. Me queda 6 elevado a 4. Partido menos 6 elevado a 4, ¿cuánto es? Muy bien. Menos 1. Otro tipo. x elevado a 2 por x elevado a 4 partido x elevado a 3 por x elevado a 7. ¿Qué hago? Opero en el numerador. Se suman los exponentes. 2 y 4, 6. Opero en el denominador. Se suman los exponentes. 10. ¿Y ahora aquí qué hago? Resta. ¿Y qué queda? Que se puede escribir como 1 partido x elevado a 4. Os lo van a pedir así. ¿Vale? Otro tipo. 1 partido x elevado a 3 por x elevado a 5. 1 partido x elevado a 3 es 1 elevado a 3, que es 1, partido x elevado a 3. Y ahora operando esto me queda x elevado a 5 partido x elevado a 3, que es, ¿cuánto es? x elevado a 3. 1 es 1 elevado a 3. Ajá. Otro tipo. x partido y elevado a 3 por y partido x elevado a 5. Esto sería x elevado a 5 partido x elevado a 5. Esto sería x elevado a 3 partido y elevado a 3 por y elevado a 5 partido x elevado a 5. Si opero y lo ordeno un poquito, pongo la x delante, ¿qué queda aquí? No, este es el fallo más común. No es x elevado a 2. No. Si se restan los exponentes, queda. x elevado a 3 menos 5 por y elevado a 5 menos 3. Y queda. y elevado a 2 partido x elevado a 2. Porque y elevado, queda x elevado a menos 2 por y elevado a 2. ¿Vale? ¡Gracias!